Y por qué lloras de felicidad Por qué te logas por la soledad Y por qué me tomas por tus seis manos Los pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Por qué se va? Loco o testarudo No lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que eres tu diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que yo enfrento la mentira que sería Si tu amor no merezco No me ames Más quédate otro día No me ames porque estoy perdido Porque cabe el mundo Porque sé destino Porque no se puede Somos un espejo Y tú así sería lo que yo de mí reflejo No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si alguien me quiere Sabe lastimar Tú y yo partiremos Ellos no se mueven Pero en este cielo sola No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Es de ti que no me ames No me dejes No desarmes Mi corazón Con ese no me ames No me ames Te lo ruego De amargura Te amé Sabes bien Que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues daré sufrir Con este corazón Que se llenó De mil y eternos No me ames Para así olvidarte De tus días grises Quiero que me ames Solo por amarte No me ames 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 Uno pone No me ames Vachas